CELOS DE QUE CELOS DE QUE MI MODO DE ESTARTE ESPERANDO SI FUISTE DEMASIADO CLARA AL DECIR QUE HABÍAMOS TERMINADO NO ME DIGAS QUE AHORA SI TE AFETA QUE TENGO OTRO AMOR NO PENSASTE QUE MUY PRONTO YO TENDRÍA UNA MEJOR OPCIÓN YO NO SÉ PORQUE ME CELAS SI CONTIGO YA NO HAY COMPROMISO SE TE OLVIDA QUE TIREAS TAL PISO LO QUE HABÍA ENTRE TU Y YO YO NO SÉ PORQUE ME CELAS LO QUE NUNCA HABÍAS HECHO ANTES CUANDO DEBERÍAS DE PREOCUPARTE POR SEGUIR TU DIRECCIÓN NO ME DIGAS QUE AHORA SI TE AFETA QUE TENGO OTRO AMOR NO PENSASTE QUE MUY PRONTO YO TENDRÍA UNA MEJOR OPCIÓN YO NO SÉ PORQUE ME CELAS SI CONTIGO YA NO HAY COMPROMISO SE TE OLVIDA QUE TIREAS TAL PISO LO QUE HABÍA ENTRE TU Y YO YO NO SÉ PORQUE ME CELAS LO QUE NUNCA HABÍAS HECHO ANTES CUANDO DEBERÍAS DE PREOCUPARTE POR SEGUIR TU DIRECCIÓN Y NO ESTARME PREGUNTANDO QUIEN ME PUDO HACER FELIZ YA NO ME BUSQUES PORQUE ALGUIEN MAS PODÍA SENTIRSE LOS DE TI